El cuarenta es luna Está claro, los Reyes Magos nos han dejado muchas cosas Una nueva lista, pero no un nuevo número uno Porque una semana más se van a mantener ahí en todo lo alto Los increíbles Luis Fonsi y Demi Lovato Y no me extraña porque sigue siendo la canción con la que más hemos bailado en las fiestas En este inicio del año 2018 Aquí tienes Échame la Culpa Échame la Culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la Culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la Culpa Gracias